Las importantes lluvias de este fin de semana han dejado afecciones sobre todo en localidades de la confluencia entre el Bajo Aragón y la zona del Maestrazgo, sobre todo en Castellote que hemos visto esas importantes lluvias y también aquí en Verge donde nos encontramos hoy. Estamos con su ancalde, con José Antonio Lech. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que, en cuánto se dio toda esa granizada y qué afecciones ha dejado aquí en la localidad? Pues mira, vino ayer sobre las cinco y media de la tarde, fueron diez minutos pero fueron muy intensos y la verdad que sí que ha hecho daño. Ha roto tejados, ha roto rafes, ha roto farolas y luego huertos y lo que es tema de almendreras y eso pues ha hecho bastante destrozo en la cosecha. Muy bien, ¿afecciones en el campo? ¿Piensan que va a haber alguna cosecha que no se pueda recuperar? ¿Cómo, no sé si ya les ha dado tiempo a valorar daños? No, de momento no se sabe nada, lo que pasa que, claro, lo que haya tirado al suelo pues no se volverá a aprovechar, eso está claro. Muy bien, en la localidad, eso me comentaba, lunas de los coches, algunas farolas, también mobiliario urbano. Sí, ha sido lo más, alguna luna de algún coche, algunos retrovisores, de todo, ha roto lo que ha pillado. Donde caía la bola más gorda pues lo rompía, estaba. No sé si les pilló por sorpresa, ya lo habían visto, pensaban que podía granizar. No, no, fue en 10 minutos y que dijeron que podría venir granizo, pero en pueblos de alrededor ha sido granizo, pero ha sido más pequeño, aquí fueron piedras más gordas. O sea, ha sido como una confluencia que se ha dado aquí en Verge. Sí, eso nos decían, que venía una tormenta desde La Mata y otra venía desde Castellote y se juntó lo que es en Verge y cayó más gorda aquí, claro. Muy bien, ¿cuánto hace que no recordaban una granizada así? Aquí en el pueblo hacía tiempo ya. ¿Años? Sí. Perfecto, pues muchas gracias Juan Antonio. A vosotros.